Antes de comenzar les quiero anunciar que el Discord de este canal está completamente abierto al público y se los dejo acá en la descripción. Sean todos bienvenidos y muchas gracias. ¿Qué onda muchachos? Hoy día les traigo otro video sobre nada más y nada menos que GPO. Esta vez vamos a hablar sobre el nuevo evento de Halloween el cual nos trajo consigo dos espaditas y dos ítems más o varios ítems más los cuales son bastante buenos. Les mostraré cómo invocar estos jefes y qué dropeos usan. Les mostraré cómo invocar estos jefes y qué dropeos tienen. También les haré un showcase sobre la nueva raza y su nuevo estilo de pelea y también las nuevas dos espaditas de este evento que son solamente por este evento. Por lo tanto son limitados y va a tener un valor mucho mayor para cuando termine precisamente Halloween. Teniendo en cuenta esto ya podemos empezar. Ok, acá estamos en la Reverse Mountain que normalmente este es el lugar donde la mayoría de gente está o por lo menos los que vienen por el evento llegan aquí. Les voy a mostrar dónde pueden ustedes llegar a Transilvania. Que Transilvania queda directamente aquí entre la S y la SE queda exactamente en medio de estos. Así que una vez puestos acá donde el monito, llegamos hacia allá. Ok muchachos, una vez llegado acá a Transilvania, pues con lo primero que se van a topar es nada más y nada menos que esto. Por lo tanto ustedes lo que deben hacer es subir por esta montañita, venir hasta acá, este es como un mini castillito o decir la punta de este maldito monte y ya. Y aquí se encontrará con el señor para poder poner ese spawn. Y también aquí al ladito se van a encontrar con esta tienda la cual te vendrá ropita de zombies. Y por último esta señora de por acá va a ser la que nos va a dar el estilo de pelea Dulaján. Pero ese showcase lo vamos a ver más adelante porque ahorita vamos a ver cómo invocar los jefes. Ok, una vez posicionados acá desde la parte del spawn, vamos a irnos directamente por aquí. Vamos a venir por acá, acá hay unos zombies. Pero no nos importan ahora mismo. Vamos a venir aquí, a esta parte de por acá. Porque aquí se invoca nada más y nada menos que al Resurrected Val. O Bajal, Val creo que es solamente bad. Y aquí, ¿qué es lo que necesita para invocar a este caballero? Muy fácil, se necesita primero brazos de zombie, almas y piernas de zombie. ¿Cómo se consigue eso? Se preguntarán. Pues aquí, aquí mismo. Estas cositas blancas de por acá son almas, las cuales las tienen que matar. Y esto de por aquí también son zombies. Miren esto. Es sumamente fácil conseguir absolutamente todos los ítems de estos bichitos. Pero aún así se requieren bastante. Miren esto. Ahora voy a invocar mis esqueletitos y que se armen. Y así consigues un montón de pedacitos o de materiales que se necesitan en este caso. Pero bueno, les voy a cortar esto para que ustedes solamente disfruten del caos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por ejemplo, aquí son 20 bracitos. Y por acá serían otras 20 piernas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, ya solamente nos faltarían las almas. Están por aquí. Y con esto ya invocaríamos a... El Resurrected Valhalla o Valhalla o la chingadera que sea. Como se llame el desquiciado ese. Y lo tenemos aquí. Ahí se están activando las cositas. Y aquí lo tenemos. Y aquí lo tenemos. En cuanto se enciendan esas velitas. Ahí está. ¡Uy! ¡Qué miedo! ¡Uy! ¡Qué miedo! ¡No! Es sumamente fácil de matar a este jefe. Miren esto, miren esto. Miren el daño que hace esta habilidad. Miren el daño que hace. Y sin hacer nada, ¿eh? ¡Dios! Aquí vamos. ¡Eh! ¿Qué pasaba? Ahí está. Y ahora tocó perseguirlo a nada más y nada menos que el infierno. Eso sí, tengo un problema. A la hora de ir al infierno, lamentablemente, como estoy yo solito por ahora y aparte es muy tarde para estar con amigos, lamentablemente voy a tener que saltarme a este jefe. Pero de todas formas, les dejaré por aquí algún clip de yo peleando contra el jefe. Ok muchachos, como les decía, pues bueno, ahorita vamos a ver más y nada menos que a la calabaza. Me tuve que venir acá a un servidor público. Pero no me roben Mountie, porque ya saben, wey, te roban por mucho menos. No me roben Mountie, porque ya no me lo ponen más y nada más. No me roben mucho. Ya no? No. No, no me roben mucho. No me roben mucho. No me roben mucho. No me roben mucho. Pero no me roben mucho. Bueno muchachos, como les decía, ahorita les voy a hacer el showcase primero que nada del estilo de pelea de la doula Han Pero antes de comenzar les voy a decir cómo conseguir el estilo de pelea de la doula Han Primero que nada, la doula Han es una raza que se consigue en los race rerolls Que tiene un 1% de probabilidad de que te salga Y encima todos se creen o teorizan, se teoriza bastante, que es una raza por tiempo limitado Por lo tanto solamente se puede conseguir mientras este evento esté vigente El estilo de pelea de la doula Han se consigue exactamente aquí Conversas con esta señora y ella te dice así como que Wey, eres doula Han, eres de mi raza, pues te voy a dar el beneficio de poder aprender nuestro estilo de pelea El estilo de pelea doula Han, vaya ¿Y qué requisitos te pide para poder conseguir todo esto? Pues muy fácil, dinero, primero que nada descartamos el dinero Dinero no es, lo que sí son, son almas Anteriormente les dije cómo se podían conseguir almas dentro de este juego Que era simple y llanamente matando a esos fantasmitas que habían por ahí Pero por cada habilidad te pide una cierta cantidad Por ejemplo la primera te pide un 10, 20, 30, 40 y 50 Que en total son 150 almas que vas a necesitar para poder desbloquear todo Y como ya les dije la única forma que tienen de farmear esto es simple y llanamente matando a estos fantasmitas que se encuentran por aquí A estos de acá, por ejemplo este de aquí Lo matamos rapidito y nos suelta esta cosita de por acá que esto sería el alma que necesitamos Wandering Soul Ok, una vez estando acá les voy a mostrar todas las habilidades de este estilo de pelea El doula Han Vamos a empezar con la E que será la primera habilidad que uno desbloquea Vamos a lanzarla aquí y Son como unos fireflies de la fruta mera Pero en vez de disparar fueguitos Disparas como al chile no sé qué sea Pero sí está bien bueno Hace casi que el mismo daño que las fireflies No deja que madura pero sí te persiguen al igual que Que la habilidad de la fruta mera Luego pasamos a la tecla R que sería Ferre Inducement O en español sería Inducción al miedo Veamos esto en acción Ahí está Y te deja ese efecto como por ejemplo la Val Head Ese efecto de que te asustas y sales corriendo Hace exactamente lo mismo Vamos a verla otra vez Aquí va Y ahí uno puede continuar el combo muy fácilmente Después pasamos a la tecla Z Que sería tiro de cabeza o lanzamiento de cabeza Que es como un disparo que lo único que hace es explotar Es bastante raro Quiero decir no sé muy bien para qué sirve No rompe bloqueo Por si se lo preguntaban No, no rompe bloqueo Pero sí está un poco raro ¿no? A ver Tipo no sirve para nada Es simple y llanamente una explosión Ni siquiera sirve para continuar un combo Pero aún así está bueno para lanzar ataques a distancia Por si es que algún enemigo está por ahí escondidito Ahí va Ahora le voy a mostrar la habilidad más épica O a mi favorita de este juego Que sería la X Miren esto Esta cosa para farmear jefes está brutal Literalmente estos esqueletitos de aquí hacen un daño inmenso Muy muy bestial Y no te sueltan al enemigo No te lo sueltan pero para nada hasta que se muere Es una cantidad de daño inmensa Y tú no tienes que hacer nada Miren esto ¿Vieron, vieron, vieron eso? Y así puedes farmear FK Esta es buenísima para dungeon Porque literalmente Spawneas a los esqueletitos Y ellos solo se matan al jefe de cada oleada Pero con una velocidad increíble Y luego pasamos a la tecla C Que sería No voy a leer eso Pero sería la tecla C La cual hace esto Y te deja el mismo efecto de miedo que la Valhead Eso sí Tiene un cooldown inmenso Y realmente te sirve un montón Para competir no arcombo Puesto que lo deja stuneado por bastante Entre comillas stuneado Espantado Ahora vamos a pasar a la siguiente espada Que sería nada más y nada menos que esta de por aquí La Hollow Halbert O Alabarda Hollow La cual es mi Es mi arma favorita dentro de este juego Ya directamente No es como una espada que diga Ah bueno esta es mi favorita De este evento No Es mi arma favorita de todo el maldito juego Es realmente buena Pasamos con la primera habilidad Que sería la E La Hollow Sweep Que es esto de por aquí No rompe bloqueo No rompe bloqueo Y luego pasamos a la R Que sería Hollow Empal R La R tampoco rompe bloqueo Por si se lo pensaban Yo también creí que O sea Esto fue nerfeado así Porque estaría muy rota Si la R rompiera bloqueo Muy muy rota Pero eso sería por esta lanza de por aquí La cual sirve muchísimo para farmear Puesto que juntas a todos los enemigos Apretas esto de aquí Y ya con eso los destrozos Luego pasamos a la segunda espada de este evento Que sería la Hollow Great Sword O la espada buena No sé como decirlo en español Primero pasamos con la tecla E La primera habilidad La E La cual se puede lanzar dos veces Es un poco como la Warlander La E otra vez Y ahí va A mí esta espada de lo personal No me gusta mucho Porque es un poco tosca En mi opinión Aquí la R La R hace un daño bestial Hace un daño bestial Uy Por si se lo preguntaban Sí La E sí rompe bloqueo Se puede spamear dos veces Así que cualquiera con el que estés peleando En cuanto te aplique la E Te va a poder romper bloqueo Y encima se puede usar dos veces Así que cuidado Con estar spameando bloqueo Contra una persona con esta espada Porque te la puede romper muy fácilmente Miren esto Esta sería la R La cual hace mucho 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 daño Por si se lo preguntan La E sirve para continuar combos No No sirve ¿Por qué? Porque aparte de empujártelos Aunque hicieras el Kirby Rush El cooldown de los M1 Aún sigue vigente Por lo tanto No 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 sirve para poder continuar un combo Por ejemplo Aquí voy a intentarlo Uy M1 M1 Ven No da tiempo Para que recargue los M1 No da tiempo Así que por lo tanto Para combiar así No sirve Te diría que lo mezclas Con otros estilos de peleas Y cosas así Porque realmente es muy bueno El hecho de poder romper bloqueo Con la E Me satisface jugar con esta Eso que es muy tosca A ver ¿Vieron? ¿Vieron? La E rompe bloqueo Pero bueno muchachones Eso sería todo por el video de hoy De verdad Estoy muy Muy gustoso De ver estas Estas cositas Ya saben Cómo conseguir los accesorios Y las probabilidades Que tienen cada cosita De ser dropeada Cómo invocar los jefes Cómo matarlos Absolutamente Todo se los expliqué En este video La ubicación de Transylvania Todo Todo Ya está Más que dado Así que por lo tanto Denle un like Suscríbanse Hagan todas esas cositas Únanse al Discord Que lo acabamos de fundar Así que está completamente abierto Para todos ustedes Voy a estar ahí metido en BC Y todas esas cositas Hagan todo eso Y de verdad Muchas Muchas Gracias 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 por ver el video.